¿Te gustaría saber cómo puedes emigrar de Colombia a España con un permiso de residencia poco conocido y que garantiza tu estancia legal y de una oportunidad de viajar con tu familia en pocos meses? Si tienes una idea de negocio, arte u oficio o profesión con la que quieres trabajar de manera independiente, quédate. Muchas personas emigran con un visado de estudios o peor aún, como turistas, los cuales caducan rápidamente sin posibilidad de renovación, quedando sin trabajo, sin documentos y habiendo gastado todos sus ahorros. En una situación ilegal, la calidad de vida empeora notablemente. Piensa antes de emigrar y no caigas en este error. La buena noticia es que puedes emigrar de forma legal y planificada con la modalidad de emigración empresarial. ¿Te gustaría tener un negocio en España que te permita iniciar una nueva vida? Si respondiste sí, te presentamos el evento virtual Emigra y Emprende en España en el mundo rural, donde aprenderás cómo funciona el proceso de emigración empresarial para España, obteniendo el conocimiento de cuatro asesorías grupales de la mano de expertos. Somos E3, una plataforma educativa formada por expertos en emigración y emprendimiento que ayudamos a emprendedores a emigrar a España con su idea de negocio, mejorando así su calidad de vida y repoblando pueblos en riesgo de desaparecer. Hola, soy Jacqueline Tobón y te explicaré cómo crear tu empresa en España y obtener tu permiso de residencia y trabajo por cuenta propia. Imagina crear la empresa de tus sueños, traer a tu familia a vivir en un entorno tranquilo y seguro en el mundo rural. Alexander tenía un negocio de transporte de paquetería en Colombia. Le ayudamos a diseñar su plan de negocio y a realizar los trámites para constituir su empresa en España. En tan solo seis meses obtuvo su permiso de residencia y se instaló y hoy por hoy tiene su negocio próspero. Crear tu empresa en España es el primer paso. Junto a mi experiencia como economista y experta en creación de empresas, aprenderás todo lo necesario. Hola, soy Miguel Isaza, experto en emigración empresarial y te mostraré todos los pasos necesarios para obtener tu visado de residencia y trabajo por cuenta propia aquí en España. Hola, soy Liz Rosario y te mostraré cómo gestionar tu negocio con éxito, haciéndolo productivo mientras disfrutas de tu nuevo estilo de vida en España. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Moreno, experto en marketing digital. Aprende cómo atraer y retener clientes para tu negocio en España y cómo crear una comunidad de seguidores antes de emigrar. ¿Aún no tienes un negocio creado y solo tienes la idea? No te preocupes. Añadimos el workshop valida a tu idea de negocio. Además, recibirás bonos adicionales como la guía de plan de negocio con Prondechat GPT, un workshop de marca personal y plantillas de marketing. Todo por un valor de $1,060 euros, pero hoy se encuentra accesible por solo $70 euros todo incluido. Habrá una sesión de preguntas y respuestas al final de cada presentación, así que prepara tus preguntas. Al final del evento, participa en una sesión de networking virtual para conocer a otros emprendedores. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el evento Emigra y Emprende en el Mundo Rural en España. Si estás listo o lista para cambiar la dirección de tu vía, dale click acá y reserva ahora mismo tu lugar.